Se buscan jóvenes, jóvenes valientes y decididos que lo dejen todo por amor. Se buscan jóvenes, jóvenes valientes y decididos que lo dejen todo por amor. Cristo te llama y te necesita para una hermosa misión. Cristo te ama, ábrele las puertas, ya nada hace más que no te fallarán. Se buscan jóvenes, jóvenes valientes y decididos que lo dejen todo por amor. Se buscan jóvenes, jóvenes valientes y decididos que lo dejen todo por amor. Seréis levadura en la masa nueva, que unidos a Cristo formaréis. Seréis trigo limpio, que formando espigas salvaréis el mundo para el reino de Dios. Se buscan jóvenes, jóvenes valientes y decididos que lo dejen todo por amor. Se buscan jóvenes, jóvenes valientes y decididos que lo dejen todo por amor. Lucharemos por un mundo nuevo.